¿Qué hay en el suelo en los pinares? Hojas de pino, agujas de pino, ¿verdad? Que son como agujitas. ¿Y los níscalos dónde están? Debajo de una manta de agujas de pino. Exactamente, debajo de esas mantas. ¿Y cómo los descubrimos? ¿Qué hay que hacer para descubrirlos? Levantar el bulto que hay, pero con un cuchillo. Primero hay que descubrir que hay un bulto en la superficie, en un abultamiento. ¿Por qué ese abultamiento se ha producido? ¿Por qué? Porque un níscalo ha crecido y ha empujado la manta esa de agujas de pino un poco hacia arriba. Entonces si lo miramos así, veremos como pequeños abultamientos y ahí debajo en muchas ocasiones habrá un níscalo, a veces no, pero en muchas ocasiones habrá uno. ¿Y cómo vamos a buscar níscalos? Primero hay que pedir un permiso, que puede ser por un día, puede ser por la temporada, puede ser por un fin de semana. ¿Y hay que pagar 10 euros? Bueno, hoy hemos pagado 10 euros porque hemos venido a coger níscalos solo por un día, va a cogerlo solo una persona y además vamos a estar en estos pinares que están en la zona de la sierra de Aillón. Estamos concretamente en el municipio de Cantalejo. Entonces vamos a ver, aparte de tener el permiso, hay que venir con una navajita o con un cuchillo pequeño. ¿Hay que venir con una bolsa de plástico? No, hay que venir con una cesta de madera. Con una cesta de mimbres. Yo lo hice el otro día. Las esporas, ¿vale? Y las esporas por aquí se pueden salir y es como ir sembrando níscalos al moverno. Vamos recogiendo, así podemos lograr que los níscalos que recolectamos también se puedan reproducir. El año que viene, como llueva y llega otra vez el otoño, haya más, ¿vale? Pero cuando levantas siempre lo tienes que volver a dejar cerrar. Eso también es, cuando levantas las agujas de pino para coger el níscalo siempre tienes que volver a taparlas, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos descubierto... Aquí, mira, aquí hay muchas. Mira, aquí hay como un bulto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a levantarlo. Mamá lo va a hacer, ¿vale? Vamos a levantarlo. Aquí hay uno. Y mira qué hermoso, mira qué hermoso níscalo. Para mi cestita. Hemos descubierto, ¿vale? Para cortarlo siempre cogemos el cuchillo y por abajo, ¿vale? Así. Levantamos. Qué preciosidad, qué preciosidad. La mía, la mía. Qué preciosidad. Bueno, esto luego habrá que limpiarlo. Existen también unas navajitas con... Por un lado tienen la parte de corte y por atrás tienen un pequeño pincel que permite quitar todas estas... Y ahora vamos a cerrar. Ahora, bueno, vamos a dejarlo primero en la cesta, así. Que parezca que ya no agallanesca. Y vamos a taparlo, así, muy bien. Venga, a ver quién descubre más abultamiento. Cuidado al pisar ahora, ¿eh? Cuidado al pisar. Debe de estar todo lleno. Ojo cuando veamos algo que puede parecernos níscalo, pero que no lo es, como este caso, ¿vale? Que ni es de color naranja. Si miramos por debajo, ni el pie ni la parte interna del sombrero son como los del níscalo. A ver. astalto lo puro son como los del níscalo. Como este es ahora, el red níscalo. Débiense ya. Verde. Gracias por ver el video.